Bienvenidos a otro programa de Aldivan con el Dr. Castillo. Seguimos en el tema de la osteoporosis, pero tocando uno de sus tópicos diría yo más enigmáticos, más complicado, la osteoporosis y enfermedad renal crónica. Y para eso hemos traído a un invitado que tiene que ver tanto con el problema de la osteoporosis como el problema de la enfermedad renal crónica porque son dos patologías afines a los viejos. Hoy quiero presentarles al Dr. Robinson Cuadros. Muchas gracias por la invitación, Dr. Castillo. Es un honor estar aquí en el diván. Muy bien. Espero que no solamente un honor, sino que sea un placer. Claro que sí. ¿Está cómodo? Sí, estamos muy cómodos. Ok, muy bien. El Dr. Robinson Cuadros, como vieron en la presentación, es geriatra. ¿Qué diferencia hay entre ser geriatra y ser gerontólogo? Bueno, el gerontólogo es una profesión no médica, así como hablamos de trabajo social, psicología. La geriatría sí es una especialidad médica. Bien, es una especialidad que se puede abordar desde la medicina interna, desde la medicina general. ¿Cómo llega uno a geriatra? Digamos que desde 1940 en Inglaterra nace la geriatría gracias a una enfermera, con todo el abordaje diferencial que se le debe dar a una persona mayor en un proceso fisiológico de envejecimiento. Y ahí viene la comprensión de la geriatría. Por lo tanto, se aborda desde la medicina interna y puede ser o una subespecialidad de la medicina interna, o se puede hacer, como lo propone la Organización Mundial de la Salud, una profesión desde la medicina general con cuatro años de especialidad. Usted y yo tenemos algo en común, ¿qué es qué? ¿El amor por los viejos? Yo nomás me dijo mi esposa, pero bueno. La sarcopenia. Ah, ok, sí, sí. Tenemos algo en común, la sarcopenia. Hoy les traigo la historia de Milón de Crotona. Crotona, ustedes lo ven, es una población localizada al sur de Italia, pero en su momento hacía parte de ese gran imperio grego. Milón de Crotona fue un célebre atleta griego, nacido en Crotona, que vivió durante el siglo VI a.C., se destacó en la lucha y en los Juegos Olímpicos, donde fue seis veces vencedor absoluto, entre otros también de los Juegos Píticos, los Ísmicos y los Nemeos. No sabía que había tantos Juegos en la antigüedad. Además de sus éxitos deportivos, se le atribuye el liderazgo victorioso de una tropa de soldados de Crotona en el año 510 a.C., cuando atacó la localidad de Sibari. Se casó con la filósofa Mía, hija de Pitágoras, muy conocido matemático. Permaneció más de 24 años en la cima de la fama. La fecha de su muerte es desconocida. Como testimonio de su fuerza muscular, se cita el caso de que asistiendo a una lección con Pitágoras, con muchos otros discípulos, el techo se vino abajo y Milón lo sostuvo hasta que todos salieron del recinto. En otra ocasión, llevó un güey de cuatro años sobre sus espaldas y recorriéndolo con esta carga, dio 120 pasos dándole muerte posterior al animal antes de una competencia. Y se cree que su fuerza venía de su gran masa muscular porque comía mucha carne del ganado y hacía ejercicio de fuerza levantando estos animales. Se cuenta que un día, paseando por un bosque, encontró un árbol rajado por los leñadores que habían puesto una cuña en su hendidura. Queriendo partir el árbol con las manos, quitó la cuña, pero entonces las dos partes del tronco se unieron dejándole atrapada la mano y fue devorada posteriormente por los lobos. Es decir, su carne resultó ser alimento de animales. ¿Le gusta la historia de Milón de Crotona? Buenísima. Padre de la sarcopenia, por el diván del doctor Castillo. Realmente no conozco el padre de la sarcopenia. Vamos a empezar, Robinson, hablando de algún caso clínico y quisiera tu opinión. Esta es una mujer de 79 años que tiene un T-score en columna de menos 4.1 y en cadera menos 2.6. Es una paciente que sin lugar a duda tiene osteoporosis más avanzada en columna lumbar, que es propio de las posmenopáusicas y que uno esperaría que ya con la edad se vaya perdiendo más en cadera. El problema de esta paciente es que tiene riñones poliquísticos con una enfermedad renal estadio 4, obviamente en seguimiento con nefroprotección, además es hipertenza. Y tiene un antecedente bien interesante, una tireoidectomía total por un CEA papilar, afortunadamente le dejaron las paratiroides y no tiene ningún problema en la regulación del calcio y el fósforo. ¿Te llegan pacientes parecidas? Muchos. ¿Y la remite al endocrino o la manejas? La manejamos en equipo. Qué bien. Sí. ¿Y cuál podría ser el abordaje de esta paciente? Yo creo que hay que mirar primeramente o de primera manera todo su contexto. Sabemos que es una mujer mayor, pero tenemos que mirar todo su contexto funcional, su parte cognitiva, su parte social, su red de apoyo y verdaderamente qué le genera calidad de vida a esta mujer que tiene unas patologías y unas comorbilidades importantes que le pueden llevar a la dependencia funcional o a la fragilidad. Entonces, ahí es donde empezamos a mirar verdaderamente cómo está envejeciendo su riñón, si verdaderamente esta enfermedad renal catalogada así corresponde al proceso normal de envejecimiento o si verdaderamente hay un daño renal y qué está pasando con el envejecimiento óseo y cómo en ese conjunto generamos una estrategia farmacológica y no farmacológica para darle bienestar y calidad. Pero la columna lumbar está muy desviada hacia abajo por el Z-score, es decir, no correspondería a un envejecimiento normal del hueso. Ahora, independientemente de que corresponda o no, hay que darle algún tipo de tratamiento adicional a lo que has mencionado que me parece muy importante que es mirar la persona como un todo, ¿no? Claramente, tenemos que iniciar manejo para osteoporosis, pero teniendo en cuenta esa función renal. ¿Y qué proponen? Pues tenemos que empezar a mirar cómo está depurando su riñón y ahí es donde empezamos a hablar y a hilar fino sobre cómo evaluar el envejecimiento renal o la enfermedad mineral ósea dentro de una osteodistrofia renal como tal. Muy bien, no me ha querido dar la respuesta, pero ya me la va a dar, ya me la va a dar. Y quiero entonces que entremos a lo que has mencionado, la osteodistrofia renal y lo que se llama también la alteración ósea mineral asociada a la enfermedad renal crónica, que es bien interesante porque uno podría decir que la osteodistrofia renal hace parte de esas alteraciones óseas minerales asociadas a la enfermedad renal crónica, pero que además abarcan otros problemas diferentes al hueso que tienen que ver con la enfermedad cardiovascular, sobre todo por la calcificación endotelial que hace que estos pacientes tengan un altísimo riesgo cardiovascular. Así es, mira que pues sabemos que por depuración renal salen metabolitos y casi siempre vemos niveles bajos de calcio, magnesio, elevación de fósforo, y esto pues digamos hace parte que dentro de las enfermedades renales crónicas fácilmente entremos a un umbral de osteoporosis. Entonces son enfermedades, las dos silenciosas, que es muy peligroso, las dos muy silenciosas, pero que afectan la calidad de vida de la persona mayor. Nosotros empezamos a mirar bajo esta lupa qué verdaderamente está ocurriendo tanto en el riñón como en el hueso y cómo impactamos de manera conjunta sin ir a hacer más daño la intervención farmacológica para que la persona pueda verdaderamente tener herramientas o para que su hueso pueda tener herramientas que le permitan ser funcional. Muy bien. Bien, esto es del año 2017, donde dice que la enfermedad renal crónica o las fracturas relacionadas a enfermedad renal crónica pueden ser consideradas como un tipo de osteoporosis. Y así como se habla osteoporosis asociada a córticoides, hoy la tendencia es hablar osteoporosis asociada a enfermedad renal crónica. Interesante el concepto, ¿no?, porque digamos que se dudaba que la baja masa ósea en los pacientes con enfermedad renal crónica realmente habría que tratarlas o no porque muchas condiciones, como vamos a ver ahorita, no se parece en nada a la osteoporosis. La incidencia de fracturas en pacientes con enfermedad renal crónica está dio 3 a 5 y después del trasplante de 2 a 100 veces mayor en comparación con los individuos de la misma edad y sexo sin enfermedad renal crónica. Yo creo que esta diapositiva lo dice todo. Es una tragedia que una patología me aumente la probabilidad de fracturas hasta 100 veces. Y no solo de fractura, de morbi-mortalidad. O sea, verdaderamente cuando empezamos a mirar que somos un todo, y como bien decías, la calcificación vascular, que ahora está muy relacionada con las alteraciones óseas, pues abren todo un panorama de cómo abordar todo este complejo de la mineralización ósea y cómo verdaderamente intervenirlo de manera temprana. Y cómo la enfermedad renal crónica adiciona 10 a 20 años más al hueso. Hablábamos que en diabetes tú le quiste 0.5 de la medición del T-score, pero aquí estamos hablando de que envejeces a tu paciente entre 10 a 20 años en el hueso. Esto realmente es, pues yo no sé si es novedoso, pero al menos es muy impactante esta asociación y teniendo en cuenta esta afirmación, ¿no? Claro. Si tenemos en cuenta que, digamos, cada vez envejecemos o somos más longevos, de hecho aquí en Colombia, no me lo vas a creer, pero tenemos 12.226 personas mayores de 100 años. Entonces, pensarnos nosotros como médicos, cómo será nuestra vida a los 100 o a los 110, pues a veces eso no nos cabe en la cabeza, pero es una realidad. Y así como, digamos, envejecemos por fuera y tenemos arruguitas y canas, pues también los órganos van envejeciendo, pero a un ritmo diferente. La piel empieza a envejecer a los 24 años, ahorita vamos a hablar del riñón y el hueso que pasa, pero hay otros órganos que envejecen más lento, por ejemplo, la lengua y los sabores, y por eso de pronto nos gusta más el dulcecito después de los 70 años. El oído también envejece de una manera distinta. Comprender que después de los 60 años, que por ley somos denominados adultos mayores, no significa que a los 60 años nuestros órganos empiezan a envejecer. Por eso es importante la prevención, la detección temprana de estas enfermedades, sobre todo enfermedades silenciosas que, digamos, nadie consulta por lo que no siente, pero puede estar pasando. ¿Uno creería que esto es simplemente una, son dos enfermedades que van avanzando y que se encuentran en algún momento de la vida? ¿Hay algún link entre el riñón y el hueso efectivamente? Sí, hay varios componentes, como te digo, que cada vez más me están hablando de una fisiología del envejecimiento. Nosotros, digamos, en medicina siempre nos meten cifras, digamos, como palabras maestras, y nos dicen que la tasa de filtración glomerular pues tiene que estar en 60 y más mililitros minuto. Y si está menos, pues hay que estudiar. No hay que estudiar, ya es un enfermo renal. Ya es un enfermo renal. Y resulta y pasa que estamos sobre diagnosticando enfermedad renal crónica en un montonón de adultos mayores que por la disminución del flujo plasmático renal, pues verdaderamente estamos presentando estos cambios en la tasa de filtración glomerular. Entonces, ahí es donde viene la pregunta. ¿Dónde ocurre la enfermedad y dónde estamos hablando del envejecimiento normal del riñón? También uno tiene que tener un ojo puesto sobre este dato porque muchas veces nos acostumbramos a decirle a las personas mayores no tienes tensión de quinceañera o tienes una tasa de filtración glomerular de quinceañera y es muy diferente los 15, los 50, los 80 o los 90. La tasa de filtración glomerular pues va descendiendo precisamente por esos cambios en el flujo plasmático y van ocurriendo varios fenómenos dentro del riñón que hace que pierda el peso en la medida en que envejecemos. De hecho empieza a perder peso desde los 30 años en adelante pero no pierde su volumen. Lo que me habla que dentro del riñón están ocurriendo varios cambios que explican pues ese enlentecimiento de la tasa de filtración glomerular. Pero hay que tener ojo en algo. Y es que si yo encuentro a una persona de 80, 90 años con una tasa de filtración glomerular elevada pues es que eso no es de quinceañero sino que también puedo sospechar una hiperfiltración. Correcto. Como en la diabetes que es una de las primeras fases de la falla renal. A mí me gusta mucho tu enfoque porque uno sí ve mucho pacientes en mi caso diabéticos que los han tildado como enfermos renales crónicos porque tienen 55 y tienen 85 años. Si se puede considerar un paciente de 85 años como un enfermo renal crónico con una tasa de filtración glomerular y creo que para esto utilizan más COCROF. Hay varias. O en los pacientes que van envejeciendo ¿cuál podría ser la aproximación? Y si este paciente sí es un enfermo renal crónico. Mira, nosotros tenemos que mirar muchos factores adicionales. A veces pensamos que la sola creatinina acérica plasmática nos va a dar una indicación de cómo está el riñón y recordemos que la principal fuente de creatinina es el músculo. Y por esta sarcopenia que empieza a los 35 años pues no es un dato fiable. Nosotros tenemos que mirar cuál escala o cálculo matemático nos va a ayudar más a acercarnos a ese diagnóstico. Las escalas que utilizamos frecuentemente como COCROF sobreestima la tasa de filtración glomerular en adultos mayores precisamente por esa sarcopenia y el MDRD o el CKD sobreestiman la sobremasa muscular en jóvenes. Entonces pues existen varias teorías sobre cómo evaluar adecuadamente. Keller hace mucho tiempo dijo pues hagamos un cálculo de 130 menos la edad y eso digamos funciona entre los 25 y los 100 años con una creatinina normal. Pero lo que nos dicen la evidencia científica es que siempre tratemos de calcular la tasa de filtración glomerular basados en la cistatina C descartando pues que no hayan trastornos electrolíticos anemia por déficit de eritropoyetina alguna otra patología que me esté generando ruido en este diagnóstico apropiado. Vamos aprendiendo ¿Y es normal el envejecimiento del hueso? Sí, claro, todo va envejeciendo pero eso no quiere decir que esté mal yo creo que el cuerpo se va adaptando a sus necesidades el pico máximo de ocio lo logramos entre los 30 y los 40 años y después se dice que vamos bajando un 0.5% cada año y se habla del hueso graso envejecido y es porque también dentro del hueso en la médula empieza a haber sobreproliferación de adipocitos que generan unas sustancias tóxicas que disminuyen la efectividad del osteoblasto todo esto hace parte del proceso de envejecimiento cuando nosotros empezamos a mirar que el riñón empieza a funcionar verdaderamente mal y a eso pues digamos ya hablaremos un poquito más a detalle qué pasa a nivel molecular y fisiológico verdaderamente el hueso sufre por eso el llamado fundamental es que ante una verdadera enfermedad renal crónica yo siempre tengo que estudiar osteoporosis no tengo que esperar a que se fracture el paciente para decir ahora sí lo voy a empezar a tratar esto es una esto es una diapositiva típica donde uno ve densidades mineral óseas y voy a ponerla acá mira como todos estos pacientes tienen la misma densidad mineral ósea pero el riesgo de fracturas sin lugar a duda está muy aumentado en los pacientes de 80 años si lo comparamos con la misma densidad mineral ósea en un paciente de 50 años uno casi que podría concluir que los pacientes viejitos todos tienen alterada su microarquitectura y de pronto la densidad mineral ósea no sería un factor decisivo sino la sola edad podría ser un factor decisivo para iniciar algún tipo de no tratamiento farmacológico sino para empezar un abordaje más holístico en estos pacientes más integral y mirar el hueso trabecular la salud de esa trabécula mirar también cómo está pues su masa muscular por eso se habla de osteosarcopenia o sarcoosteoporosis que también pues digamos van de la mano a veces incluso muchos se fracturan por culpa nuestra porque al sobrediagnosticar una enfermedad renal crónica sin tenerla empezamos a darles dieta hipoproteica entonces que los lleva a malnutrición y mayor sarcopenia o empezamos a formularles todos estos medicamentos inhibidores del sistema renina angiotensina aldosterona que les generan hipercalemia hiponatremia hipotensión mayor riesgo de caídas de fracturas y mayor riesgo de lesión renal aguda esto es simplemente la evidencia que estos programas no son preparados porque ya me está hablando de algo que viene en dos diapositivas pero quiero decirles que tratamos de de ser lo más espontáneo ¿cierto? Robinson sí, esa es la idea muy bien fíjate que hay un factor ahora aquí importante de que es el bajo peso pero yo quiero traducir el bajo peso pero el bajo peso muscular y precisamente meterte en lo que tenemos a fin que es la sarcopenia y bien lo has dicho a partir de los 30 años uno ya empieza a perder masa muscular y empieza a ganar grasita y lo menciono básicamente porque con la edad tenemos lo que llaman la resistencia anabólica a pesar de consumir una cantidad de proteínas nosotros los viejitos yo ya soy viejito para el músculo más de 30 años no sintetizamos la misma cantidad de músculo que un paciente menos de 30 años y entonces lo que uno tendría que hacer es aumentar la proteína como bien lo ha dicho pero esto ha sido asociado a enfermedad renal y quiero tu opinión independiente de que el paciente tenga o no enfermedad renal ¿qué pasa con la proteína como fuente de masa muscular y la proteína como posible generador de daño de masa renal o de enfermedad renal? creo que hay muchos mitos al respecto y tenemos que conocer muy bien la funcionalidad renal antes de tomar decisiones si tú me preguntas a mí como Robinson como persona pues yo no quiero morirme con riñones de quinceañero sino quiero morirme funcional es decir que cuando la muerte me encuentre me encuentre bien vivo funcional no quiero hacer carga para nadie montando bicicleta por ejemplo y subiendo montaña pero para eso necesito músculo y el músculo se alimenta de proteína y después de los 65 años lo que dice la academia mundial de nutrición es que necesito consumir un gramo de proteína por kilo día es decir si yo peso 70 kilos necesito 70 gramos de proteína al día ahora como yo la verdad no estoy de acuerdo con eso yo le digo un gramo más el IVA el 20% yo estoy casi ya en 1.2 y claro uno es lo que dice la academia pero ya hay muchos estudios que muestran que 1.2 pudiera ser mejor que uno sin que tengamos efectos secundarios eso es un mito bien lo dices pero tiene algo de fundamental yo me voy a permitir explicar algo de la fisiopatología de la enfermedad renal crónica relacionada con los huesos para terminar en una conclusión de que de pronto los nefrólogos tengan razón en la restricción de proteína siempre y cuando se haga de una manera inteligente bueno aquí uno ve el riñón ve el hueso ya viven los valores normales de calcio fósforo pth y calcitriol esto realmente es complejo pero ya se está con la investigación ya vamos encontrando esa relación entre riñón y hueso lo primero que uno ve es que cuando cae la tasa de filtración glomerular de 60 ya el fósforo empieza a aumentarse puede que es algo sensible pero ya hay un aumento de las concentraciones de fósforo y eso va a hacer que se dispare esta proteína factor de crecimiento fibroblástico 23 que tiene como principal función hacer eliminar el fósforo digamos que esa es su principal función excretar fósforo es una proteína que nos protege contra la hiperfosfatemia pero al mismo tiempo al caer la tasa de filtración hay dos fenómenos el calcitriol cae porque su precursor que es el 1 perdón el 25 hidroxil vitamina D que tiene que ser hidroxilado allá pues no se está filtrando y va a llegar menos 25 hidroxil y no va a haber producción de calcitriol pero la segunda es que el factor de crecimiento fibroelástico inhibe la producción de calcitriol y por eso tenemos calcitriol bajo de hecho también un fenómeno que se acompaña a todo esto es la hipocalcemia ¿por qué? porque estamos disminuyendo los niveles de calcitriol lo interesante aquí es que para de alguna vez de alguna manera regular este proceso por la disminución de calcio y la elevación de fósforo se produce PTH con el agravante que todos sabemos que la PTH tiene un efecto completamente lesivo sobre el hueso generando resorción entonces vemos como la caída de la tasa de filtración glomerulada produce un hiperparatiroidismo secundario que va a generar aumento de la resorción ósea pero esto no tendría mayor problema si no fuera porque tenemos ausencia de cloto cloto es producido a nivel renal pero esta combinación y se habla que cloto es como un cofactor de FG F23 pudiera inhibir la acción de la PTH a nivel del músculo es decir FG23 con cloto inhibe el efecto malo de la PTH serían como Batman y Robin evitando la osteoporosis pero el problema acá es que cuando hay enfermedad renal crónica se disminuye cloto y al no haber cloto la acción de FGF sobre PTH ya no es inhibitoria y por lo tanto no hay quien inhiba la acción resortiva de la PTH sobre el hueso entonces vemos que al final el que manda sobre el hueso termina siendo el riñón por la disminución de cloto y yo quiero que veamos también entonces como juntamos esto con la enfermedad renal ya han aparecido muchas hipótesis sobre PTH actuando directamente sobre la fibra miocárdica pero también tenemos el efecto del fósforo actuando sobre calcificación endotelial y la disminución de cloto nos lleva también a calcificación endotelial y es así como de alguna manera espero que clara entendamos la relación entre el riñón el hueso y lo que hemos llamado la enfermedad cardiovascular que se produce en la enfermedad renal crónica ahora uno de los puntos que me ha llamado mucho la atención porque realmente para mí esto es nuevo es cloto y ustedes ven aquí que cloto es inhibido por la angiotensina 2 si yo tengo enfermedad renal crónica pues yo tengo aumentada angiotensina y al aumentar angiotensina se está disminuyendo cloto y esto nos ayuda a entender todo el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad renal crónica asociado a los trastornos de mineralización ósea ¿lo dice bien? perfecto de hecho mira que cloto es un gen que se produce pues en el tubulo cortorneado distal del riñón y es uno de los genes que más se están estudiando como la panacea de la longevidad porque al irregularse ese gen cloto básicamente lo que genera es un aumento en el estrés oxidativo eso hace que se acumulen mitocondrias malignas en la célula y activen la rapamicina que es el medicamento o la sustancia junto con la metformina asociados en la gerosciencia de la longevidad ¿qué tiene que ver con el hemto? ajá wow mira también como la vitamina D en alguna manera regula la renina y al no haber renina no hay angiotensina y no hay inhibición de cloto entonces uno empieza a ver esa interacción entre hueso riñón y es fascinante conocer todo eso entonces uno cuando piensa en por qué le 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 prohíben la proteína y yo creo que es por el fósforo pero investigando investigando hay mucha proteína que puede tener muy bajas cantidades de fósforo ¿tú te imaginas un alimento muy muy alto en proteína y poco en fósforo? el huevo sí señor el huevo el huevo es el top de los alimentos en proteína y en casi nada de fósforo increíble entonces pudiera ser desde el punto de vista fisiopatológico tendríamos que consultarlo con un nefrólogo o una recomendación en nuestros pacientes ancianos muy bien vamos avanzando creo que esto resume muy bien lo que lo 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 que hemos dicho ¿no? esa regulación entre cloto entonces cloto es un gen y no una sustancia o es cloto es la sustancia producida por el gen cloto pues se define de las dos maneras ok muy bien yo no sé esto lo esto si me la prestaste creo que cuando me la me la prestaste yo miraba algunas cosas que no entendí por eso me tocó me tocó ir a la a la fisiopatología pero yo creo que es más o menos lo que lo que hemos dicho en la en la reunión básicamente esa fisiología de la osteoistrofia renal antes de que se afecte el hueso y la paratiroides vemos que hay una homeostasis del calcio y del fosfato es decir esos niveles se mantienen incluso hasta la enfermedad renal crónica avanzada y esto se logra básicamente por lo que tú decías por esa elevación del factor de crecimiento fibroblástico 23 que actúa como una hormona fosfatúrica al elevarse ese factor de crecimiento fibroblástico 23 empieza a decaer la 1,25 hidroxivitamina D y empieza a ver pues digamos la PTH elevada que me lleva a la alteración de la homeostasis la gran pregunta que se están haciendo ahorita pues a nivel científico es si la retención de fosfato es la causa inicial de toda esta cascada y ahí es donde viene por eso por eso es tan complejo comprender pues todo esto que está saliendo alrededor de la calcificación vascular asociada a la desminabilización ósea y a todo el impacto que tiene a nivel renal dentro de la osteodistrofia renal hay un paradigma que digamos en este momento nos rige y es manejar precisamente esta osteodistrofia con vitamina D con metabolitos activos de vitamina D o con calcimiméticos y verdaderamente hay una barrera que no hemos logrado romper frente a qué tanto nos van a prevenir fracturas o cuál es su impacto verdaderamente en las fracturas le tengo ahí la diapositiva para que para que me cuente eso porque realmente es lo que estamos haciendo hasta el momento los calcimiméticos y esto serían como los valores objetivos como los tándios a los que tendríamos que llegar en los diferentes estadios ¿no? Sí yo creo que digamos siempre que vamos a hablar de manejo farmacológico primero tenemos que buscar la enfermedad ósea y para eso pues necesitamos mirar pues digamos los niveles de vitamina D necesitamos mirar pues la hiperfosfatemia corregir el 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 hiperparatiroidismo y podemos utilizar o medir en sangre la fosfatasa alcalina fracción ósea específica del hueso y una vez ya tengamos identificados el panorama ahí sí empezar a mirar digamos cómo cómo trato la vitamina D si voy a utilizar calcimiméticos si verdaderamente necesito utilizar quelantes de fosfato para regular este hiperparatiroidismo y apuntarle a lo que verdaderamente necesita el paciente muy bien eso quiere decir que antes de hacer un abordaje terapéutico de la osteoporosis hay que controlar la alteración de electrolitos en el paciente renal si yo no controlo es decir por decir algo voy a decir algo le voy a dar de no sumar para un paciente es una droga aprobada para osteoporosis en el enfermo renal pero tiene el fosforo elevado probablemente no estoy haciendo nada probablemente no estoy haciendo nada ok y aquí entonces hay un balance entre los buenos los malos y la interacción con la enfermedad renal crónica que van a producir unos ya vemos no sé si estadios pero si nos permite hacer una clasificación del paciente con enfermedad renal crónica y voy a mostrarte por ejemplo si yo tengo baja masa ósea pero además tengo alto remodelado muy probablemente estoy hablando de un paciente con osteoporosis pero si tengo un paciente con alto remodelado con una PTH muy elevada probablemente estoy hablando de otro tipo de patología por ejemplo la osteitis fibrosa donde no cabría el manejo con ningún tipo de antiresortivos si yo tengo al contrario un alto volumen o si estoy hablando de osteoclorosis y fíjate la parte de arriba de la izquierda donde tengo bajo remodelado ahí está la baja masa perdón la osteomalacia y estoy hablando también de la enfermedad ósea adinámica y esta parte de arriba si yo tengo un bajo remodelado no nos van a servir los antiresortivos así es por eso cuando hablamos de bajo normal o alto nos tenemos que centrar en ese recambio óseo en la mineralización y en el volumen y esto en la práctica en la práctica uno lo hace no lamentablemente no somos tan juiciosos en la búsqueda de todo esto que ocurre por eso digamos no nos podemos quedar solo con la densitometría tenemos que ir un poco más allá tenemos que hacer estudios pues bioquímicos hay también digamos mucha controversia en la biopsia ósea muchos decían decían estoy de acuerdo pero sigue sigue estoy de acuerdo decían no hay que hacer biopsia ósea para definir verdaderamente con qué le va a ir bien si estoy ante una enfermedad renal crónica a ver en qué estoy si estoy en una osteoitis en una estomalacia en qué estoy pero pues es que no se puede hacer biopsia ósea en todos los pacientes en todos los lugares muy bien no se me adelante porque para allá voy hablemos hablemos específicamente de los bifofonatos indicados o en enfermedad renal crónica y estoy incluyendo también el estadio 3 entre 30 a 60 obviamente está el 4 y 5 y tú nos dirás qué hacer y ahí te dejo esto es los diferentes bifofonatos digamos que los bifofonatos tienen un perfil de seguridad adecuado en varios estudios pues se muestra que no tienen una digamos un efecto una reacción adversa directamente sobre el riñón pero de todas maneras la FDA si propone no utilizarlos en tasas de filtración glomerular por debajo de 30 básicamente porque los metabolitos sobrantes o el fármaco sobrante se excreta por el riñón entonces si yo tengo mucho acúmulo de bifofonatos en el hueso pues voy a hacer una severa o voy a generar una supresión máxima de esa remodelación ósea y pues puede ser peligroso para el paciente perdóname pero eso no está aprobado o si que dando bifofonatos en enfermedad renal crónica pase lo que estás diciendo una alteración del remodelado es la sospecha es una hipótesis pero tampoco van a diseñar un estudio para demostrar eso no porque podemos poner en riesgo a un paciente ok eso es una recomendación por debajo de 30 no hace por debajo de 30 ok por ahora pues afortunadamente si tenemos una herramienta que es el denosumab que afortunadamente pues tiene otras vías de discreción que no son las renales y es más por inmunoglobulinas y otras y otras vías de discreción y que verdaderamente pues no 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 tiene ningún efecto del etéreo a nivel renal por lo tanto pues el perfil de seguridad es muy amplio lo único que hay que considerarse pues en algunos casos es la hipocalcemia que en en casos de hiperparatiroidismo que fácil fácil se corrige con buenas dosis de calcio y vitamina D resulta tan bueno que deja que el hueso como empiece a chupar todo el calcio y si no tengo mecanismos compensadores puedo generar la hipocalcemia entonces siempre tratar de optimizar el manejo calcio-fóforo como siempre como hemos dicho y el denosumab yo también he oído eso del denosumab el único problema es la hipocalcemia lo de los bifofonatos si es un tema controversial en el sentido de que pueden no dañar el riñón pero tampoco tenemos seguridad en estudios pero otro aspecto es este aquí he puesto en el lado izquierdo los pacientes con estadio 3 y 5 y he puesto las diferentes formas la dinámica la osteitis la antifibrosis y la osteomalacia donde los bifofonatos no tendrían ningún tipo de efecto de tal manera que si no estamos seguros de que es lo que tiene el paciente pues el bifofonato estaría solamente actuando en un porcentaje muy pequeño de pacientes con enfermedad renal crónica y de esto usted se quería hablar y fíjese que ahí le tengo lo de se requiere la biopsia y creo que eso es un punto que vamos a discutir ¿cómo ves entonces este abordaje según la tasa de filtración que la vemos en la parte de abajo? yo creo que es el abordaje pues que tenemos actualmente el más apropiado sabemos que si yo tengo un paciente con un niveles de 25 hidroxivitamina D por encima de 30 nanogramos mililitro pues me habla de una buena mineralización sabemos que si un paciente pues está con hiperfosfatemia y utilizo quelantes de fosfato pues me ayuda a nivelar esta PTH pero también tener en cuenta que cuando esa PTH sigue elevada a pesar de los mecanismos que he utilizado pues inmediatamente utilizo análogos de vitamina D y calcimiméticos como el sinacalcet está bien muy bien pasemos entonces a lo de si requiere biopsia o no y esta es una revisión reciente del 2020 donde hablan del manejo y fíjate que empiezan ya a cambiar un poquito el nombre de la osteoporosis inducida por el riñón ya le empiezan a dar otro tipo de connotación y nos recuerdan precisamente las recomendaciones del 2017 donde se decía que había que hacer biopsia necesariamente para saber a qué nos estábamos enfrentando y hoy pues ya nos recomiendan la biopsia como tú bien lo dijiste resulta no ser práctico y toca hacer un abordaje un poquito diferente seguramente en estos pacientes midiendo marcadores de resorción ósea y en el caso de que se necesite pues utilizar terapia antiresortiva que en los casos ideales pues tendrá que ser el denosumab y teóricamente la teriparatide estaría indicada en pacientes que tienen bajo volumen con bajo recambio óseo si no estoy mal ácido que eso lo manejamos con vitamina D y de evitarse en otros tipos de enfermedad o de enfermedad ósea relacionado a la enfermedad ósea relacionado a la enfermedad renal crónica y quiero que terminemos este es el estudio de Hamal publicado en el 2011 donde en un subanálisis del estudio Freedom se estudió específicamente los beneficios del denosumab en pacientes con enfermedad renal crónica 73 de esas pacientes de 2800 tenían una alteración de la tasa de filtración entre 15 y 29 y entre 30 y 59 específicamente lo que se demostró en estos pacientes es que había una disminución del 68% de la posibilidad de fracturas en pacientes entre 30 y 59 mililitros es decir si tenemos una evidencia del denosumab en pacientes con enfermedad renal crónica creo que vamos terminando no sé si quisieras agregar algo a esta conversación desde tu punto de vista desde tu punto o desde nuestro punto de vista de la sarcopenia o quiere que de una vez opinemos sobre nuestra pacientica yo creo que teniendo en cuenta este caso clínico y de acuerdo a todo lo que hemos visto vale la pena mirar cuál sería el tratamiento adecuado para ella ya una vez establecido la enfermedad renal crónica establecido pues el riesgo de fractura por osteoporosis porque no tenemos que esperar a que se nos fracture para iniciar el manejo como lamentablemente muchas veces pasa pues el medicamento de elección en esta mujer sería el denosumab pero recordemos que el denosumab no solo se utiliza en enfermedad renal crónica o sea afortunadamente tenemos muy buena evidencia entre todos los medicamentos que utilizamos para osteoporosis en pacientes muy longevos que a veces pues como tú sabes siempre lo sacan de los estudios mayores de 80 no entran en el estudio el denosumab pues tiene esa ventaja que nos ayuda digamos a utilizarlo no solo en enfermedad renal crónica en osteoporosis asociada a esta desmineralización sino también pues digamos es una muy buena herramienta de inicio incluso en pacientes muy mayores o cuando necesito hacer un reemplazo no solo por pues digamos la eficacia que nos da la evidencia sino también por el tiempo de duración quiero entonces que empezamos o pasemos ya a las conclusiones Robinson no sin antes volverte a agradecer tu presencia en Aldivan del doctor Castillo ¿qué conclusiones podrías darle a nuestra audiencia? bueno yo creo que ante todo hacer las conclusiones básicamente van dirigidas a mirar calidad de vida hacer un estudio adecuado de el envejecimiento renal o el envejecimiento renal asociado a una enfermedad renal crónica que pone en peligro el hueso definitivamente son dos entidades silenciosas que pueden afectar la calidad de vida de las personas mayores tenemos que mirar siempre los niveles de vitamina D mirar el hipoparatiroidismo secundario mirar la hiperfosfatemia tratar de manera temprana estos pacientes y dentro del Bademecum de posibilidades que tenemos para tratarlos pues tenemos afortunadamente actualmente el denosumab que no tiene liberación renal y que pues digamos no me afecta la función hablando precisamente en este tipo de situaciones Robinson eres muy amable de haber compartido tu experiencia toda tu sabiduría sé que no es un tema fácil pero era la persona indicada para hablarnos de dos órganos que van envejeciendo pero que no es una casualidad que al momento de envejecer comprometan otro tercer órgano como es el sistema cardiovascular estuvimos aquí en Aldiván del doctor Castillo al doctor Robinson cuadro médico geriatra algo sabe de gerontología entonces y que por supuesto nos ha enseñado muchísimo sobre el manejo integral del paciente anciano y espero que como todos queremos lleguemos a la vejez de una manera sana muchas gracias doctor cuadro muchas gracias doctor Castillo a ustedes hasta la próxima o hasta el próximo capítulo de Aldiván con el doctor Castillo que tengan un resto de día feliz